Somos un grupo de docentes, no docentes, graduados, alumnos de la comunidad universitaria que estamos constantemente visualizando la realidad, proponiendo proyectos y por supuesto cada vez que existe la oportunidad de participar en la parte ejecutiva presentamos una fórmula. En este caso es la fórmula que vamos a integrar con Iquillón. En esta dinámica que venimos trayendo en la universidad en el último tiempo el grupo de visión universitaria ha como detectado una especie de planeamiento de la universidad y básicamente creemos que hay una falta de inserción de la universidad dentro de lo que es Río Cuarto y la Gran Región. Nos interesa mucho, al grupo le interesa mucho que la universidad tenga una inserción en el medio socioproductivo y también tenga una inserción en la población estudiantil. Y un poco la historia viene por ahí porque convocamos a Mónica. Mónica es especialista en desarrollo territorial y nosotros creemos que necesitamos en esta fórmula un especialista en ese sentido. Entonces hablamos con Mónica, un poco no nos conocía, pero se prendió en el proyecto y bueno, acá la tenemos, no sé cómo se sentirá ella. Me pareció bastante interesante esta propuesta de César y el equipo de visión universitaria en el sentido de que el desarrollo territorial plantea como eje básico central primeramente un territorio, un lugar de acción. Y en ese lugar de acción, donde ese territorio tiene su caracterización geográfica, política, sociocultural, también hay un capital social, que es ahí a donde hemos apuntado un poco con César, que es de qué modo la universidad puede ejercer, digamos, ese capital social que tiene que ver con innovaciones, con creatividad, con funciones específicas para promover cambios. Entonces desde esa mirada del capital social, que también hablamos de lo humano, de lo ambiental, etc. en la propuesta, nos parece interesante plantear un proyecto que tiene que ver con lo académico, pero también con lo socioproductivo. Y nos creemos que la universidad en ese sentido tiene un rol interesante. Es decir, hoy tenemos una cantidad de docentes formados, gente joven formada, que está esperando un nuevo rumbo hacia lo socioproductivo y hacia una oferta académica que esté más de acorde a lo que pide el estudiante dado, que ya está en la universidad y a aquellos que están por ingresar. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros buscamos básicamente es entrar en un diálogo. Es fundamental que nos sentemos diálogos. Y eso es solo el 10%, como decía Hussein, es solo el 10% para llegar a un objetivo. Crear una idea, validar una idea, si esa idea funciona, estamos en el 10%. De ahí en adelante viene todo el trabajo. En ese 10% la herramienta del diálogo es súper importante.